Bueno, listo, ¿qué puede? Ya, estos dos están juntos, todos están juntos, sí, exacto. Gracias. 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 Vengan, adoptanme, bromatología. Bueno, Estela, estamos, estaba previsto realizando esta castración masiva, ¿no? Así que contanos un poco cómo ha iniciado la jornada, cuántos animales hay. Y aproximadamente 115 animales hay anotados por turnos. Arrancamos a las 10 de la mañana aproximadamente y vamos a terminar a las 5 de la tarde, tenemos el último turno con unos 10 animales. Perras, gatos, perros y gatos. Ustedes tenían un cupo, ¿no? Han tenido que, lamentablemente, ese cupo, ¿no? No, llegamos bárbaros con el cupo. Sí, bien. En realidad hubiésemos esperado que la gente también siga acercando, pero es la primera experiencia, suponemos que para la próxima vamos a tener, vamos a cumplir con todo el cupo. También contamos con gente que, los perros están cubiertos por el municipio. O sea, también tenemos otras opciones. La idea era castrar muchos más gatos, que también está cubierto, la cantidad tenemos. Y, bueno, tenemos 114 castraciones. Obviamente que está acá Della Torre, que colabora en Manzana, las chicas de Adoptame, que estamos trabajando todas en conjunto. Bueno, y la gente de la fundación de Fundaco, que bueno, que la verdad que vinieron a armar un todo en dos minutos, o sea, va muy bien. Así que... Ni se sabía eso. ¿Una quirófano? Son dos quirófanos, dos quirófanos que están trabajando, y después tenemos la mesa donde está pelando y en los que están los animales. Se trabajan, se van enumerando, del 1 hasta que cumplan todos... A medida que lo van anestesiando, se enumeran para ir organizando el libro de la limpieza que tienen. ¿Cuántos veterinarios hay trabajadores? Dos, dos ayudantes. Uno que va pelando la zona que tiene que tener la cienfía y el otro ayudante suyo.